Hola A ver si esta grabando Bueno, hola Muchos FNF, si, se estan borrando FNF Y por eso dije, bueno voy a jugar Ey Y bueno, yo dije, bueno ya no sé FNF Mejor vamos por un poco mejor, más O Mino ZZ Ey, no, mira que... Esto esta grabando bien? Si, no se Porque el ultimo video todo por mas grabación ahí, todo intercorpión Esto no será todo, de todo Bueno, ahí va el botón Bueno Y bueno, vamos a ver Aquí, Donkey, socorro Mira, acá esta Diddy Kong Atrapado Quacks Lo secuestro del que hay robo escondido 25 bananas de la danza esta área Pero podras encontrarlas sin la ayuda de los otros jugadores Quacks En pocas palabras son 5 bananas por comer mas o menos Aunque, ilógicamente a veces A veces vos podras agarrar algunas que no son tuyas Pero bueno Osea no podras agarrar algunas que no son tuyas Hay algunas que vos podras acceder con este Con este O con bloqueo Igual no las podras usar ¿Por qué? Porque no podes Rutilizar No hay ningún problema No hay nada A ver si puedo Tengo unos ¿Para que por acá me acuerdo que había monedas? Ah, no, no es Donkey No, no era Donkey Yo me acuerdo Digo, la moneda creo que no se va a enseñar por el 100% Bueno Acá no voy a entrar por acá primero Esto es A, pulso Z, viajar, etc Básicamente esto también es importante Este juego tiene muchos coleccionados Muchísimos Me encanta como hace, hace como un Lo, como nada Y bueno, no vamos a armar, esto es fácil Solamente hay que sobrevivir, creo que los segundos indicados Bueno, bueno Básico Acabo de bugear todo. Acabo de bugear todo. A ver si ya puedo arrancar, esperen. Acabo de bugear el juego, pero no les vamos. Soy un capo. Ok. Si, yo lo arreglé. Bueno, es que toqué sin querer el coso porque estoy acostumbrado a los juegos. Ponen pausa con el escape en otro juego. Voy a... Mira, básicamente va... A ver, tenemos 5 bananas por coms y 100 cosos. Después tenemos una coronita por mundo que la puede agarrar cualquiera. Hay 5 de estos que son 75 bananas de un ton. Y básicamente tenemos en total 10 coronas. Porque creo que son 12 de la base y cosas así. Y 200 bananas. Y básicamente, sí, te van a coleccionar ese. Y falta todavía coleccionar el que todavía no lo vemos porque son los más específicos. . . . . . . Este es Funky Kong que en este juego es más viola, menos... A pesar de mucho tiempo, tengo que colocar la vuelta de K.R.O.L. La vuelta de K.R.O.L. Es un partido de rollo, es un partido de gran maquina para apatiar a K.R.O.L. Gran ingeniería al mar, es un partido de K.R.O.L. Por tres movidas, ¿hacemos un rato? Sí, podría dar pero gratis para enfrentar K.R.O.L. Pero no, te voy a cobrar plata porque... ¡Capitalismo! Æ qué bien, tienes aquí a ver, como mola. Puedes hacer este para seguir en todo estoипo y esto. Y puedes prepararse un poquito por una mira así. Y mira, no tenemos nada que hacer, pero que laiverte va a ser cierto. Creo que pueda ser... Con que voy a hacer... Pero con que algo voy a hacer... ¡Vale! ¡Don! 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 Ya tenemos nuestra segunda banana. ¡Yeah! Quizá ni éste la ayuda de Funky para sacarme aquí. Veamos ahora y... Me encanta esta animación de aparición como... ¡Pum! ¡Aparecer acá! Lo primero no vamos a hablar nada acá. No vamos a... A ver... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ay! Después aquí voy a entregar otra cosa... ... ... ... ¡Pues dan Bananas! No hay nada? ¿No hay nada para el Conec... ...No hay nada... ... ... voy a guardar a ver 3 no 1 6 6 9 9 10 10 10 10 y 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 por ejemplo hay cosas que no son miedos y 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 cosa y 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 Diga, básicamente no vale nada, por mi culpa. Ja, que malo soy. Y bueno, ahora me queda solamente en un coso que no tengo ni... Bueno, creo que yo puedo imaginar donde puedo llegar a estar, pero... ... ... ... ... Bueno, a verlo... ... 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